¿Sufres de molestias o dolores en la espalda y te gustaría saber cómo vivir sin dolor en la espalda? Soy Lea Kaufman de leakauffman.com y quédate conmigo porque en este video te voy a contar cómo. Conoce mis cursos de acceso inmediato, solo disponibles en la página de recursos de leakauffman.com. Hoy quiero compartir contigo un ejercicio de movimiento inteligente que te va a ayudar muchísimo a aliviar cualquier tensión, cualquier dolor o cualquier molestia que tienes en tu espalda. Por favor, acuéstate boca arriba y nota cuál es el contacto de tu espalda con el piso y siente si esos lugares en donde tu espalda no toca el piso son los lugares que te molestan o si por el contrario esos lugares que tocan con mucha fuerza el piso son las que te molestan. Desde movimiento inteligente empezamos a entender cómo nos organizamos y cómo funcionamos en el día a día para poder entonces eliminar los dolores. Así que siente ahí cómo se apoya la pelvis, observa si la cintura contacta o no el piso, cómo se apoyan los homóplatos y cómo se apoya la cabeza. Y vamos a hacer unos movimientos muy pequeños, te voy a pedir que vayas muy lento y muy suave y simplemente empuja el hombro derecho hacia el piso, lo empujas y lo sueltas. Y varias veces empujas el hombro, el homóplato derecho hacia el piso y lo sueltas y nota ahí cuál es la impresión, el eco que este movimiento deja en toda tu espalda. Y observa si tu respiración se combina con este movimiento. Cuando inhalas y cuando exhalas. Para. Y ahora empieza a hacer lo mismo con tu hombro izquierdo. Entonces empuja el hombro, el homóplato izquierdo contra el piso y regresas. Y observa ahora qué hace tu clavícula. ¿Qué hace el esternón? Y deja eso y compara así como tocan ahora tus dos homóplatos, toda tu espalda alta, el piso, tu espalda media y tu espalda baja. Entrelaza los dedos de las manos, llévalos detrás de la cabeza y despacito lleva los codos hacia el techo, levanta la cabeza y los dos hombros del piso y luego empujas con los hombros del piso y bajas la cabeza. Usas el movimiento anterior en este movimiento, levantas la cabeza, los hombros, bajas los homóplatos, bajas los hombros, bajas la cabeza. Y lo haces varias veces sintiendo cómo cambia el apoyo en el resto de tu espalda. Y como siempre, como todo lo que hacemos en movimiento inteligente, es un movimiento pequeño, sutil, donde lo que más importa es la sensación y no la forma. Y para, deja todo, baja los brazos, alarga las piernas y observa ahí cómo toca ahora tu espalda al piso. ¿Es distinto en algo que hace un rato? Dobla las rodillas, apoya los pies en el suelo y ahora empuja el lado derecho de la pelvis contra el piso y suelta. Empujas, empujas el lado derecho de la pelvis contra el piso y sueltas. Notas si te puedes ayudar empujando también con el pie izquierdo. Y para y compara ahí la sensación que tienes en un lado y en el otro. Y ahora empuja el lado izquierdo de la pelvis y suelta. Empuja el lado izquierdo de la pelvis y suelta. Y para. Alarga las dos piernas. Y nota si cambió algo en el contacto de tu espalda con el piso. Y cada pequeño cambio que puedas percibir es una evidencia de que algo se está transformando en la organización de tu cerebro, en la organización de tu sistema nervioso para el movimiento. Nuevamente dobla las rodillas. Y ahora empuja las dos caderas hacia el piso, llevando la cintura hacia el piso y regresas. Llevas y empujas la cintura hacia el piso y regresas. Y observa cómo ese movimiento viaja por toda tu columna. Observa cómo participa el esternón. Y para. Ahora entrelaza los dos de las manos. Llévalos detrás de la cabeza. Lleva los codos hacia el techo, levanta la cabeza, levanta los hombros y a la vez empuja con la cintura al piso. Moviendo las dos caderas hacia la cabeza y regresas. La pelvis sigue en el piso, es el mismo movimiento que antes. Y siente cómo se alarga por atrás toda la columna, cómo se flexiona toda la parte de adelante. Y para, deja todo y una vez más vuelve a sentir cómo contacta tu espalda el piso. Y si es diferente, este contacto con el que tenías hace un rato. Observa si tenías alguna molestia en la espalda, cómo es ahora. Pero nota también cómo están tus pensamientos y cómo están tus emociones. El mejorar la relación con la fuerza de gravedad. Es decir, dónde tu espalda se puede entregar al piso acostado. O dónde sigue tu espalda manteniendo tensiones que no necesita. Es clave para eliminar los dolores. Esto está basado, bueno, en la biología de cómo nos organizamos. Y está basado en cómo funciona, por lo tanto, tu sistema nervioso. Cuando entiendes estos principios y los aplicas de la manera en que los hace Movimiento Inteligente, entonces puedes aprender a vivir sin dolor, aprender a vivir sin molestias. Y cuando aparece algo de esto, poder resolverlo rápidamente. Así que quiero que me cuentes aquí abajo en los comentarios cómo te fue con estos ejercicios. Te invito también a que si aún no lo has hecho, te suscribas a mi canal. Y vayas a mi página web, leacaufman.com, donde tengo muchísimos más recursos gratuitos para ti. Gracias por ver, hacer y sentir. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!